Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. En esta mañana lluviosa aquí en Tucumán, vamos a pedirle a Jesús que nos acompañe. Pedimos a San José por el don de la providencia. Pidamos que nos acompañe, que nos asista, que nos cuide. Vamos a ir rezando. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Por la Iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el Papa, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los sacerdotes en crisis, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y damos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, en tu admirable providencia elegiste a San José, para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo de los Cristianos de Galacia Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Si saben muy bien cuáles son las obras de la carne, fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disesiones, envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esa naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en las reuniones de los impíos sino que se complace con la ley del Señor y la medita de día y de noche El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida Él es como un árbol plantado al borde de las aguas que produce fruto a su debido tiempo cuyas hojas nunca se marchitan todo lo que haga le saldrá bien El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida No sucede así con los malvados Ellos son como paja que se lleva al viento porque el Señor cuida el camino de los justos pero el camino de los malvados termina mal El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida Aleluya 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 Mis ovejas escuchan mi voz Aleluya Yo las conozco y ellas me siguen Dice el Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a los fariseos Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de Dios Hay que practicar esto sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros Él respondió Hay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables Pero ustedes no lo tocan ni siquiera con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados Uff, durísimo Dios Como siempre hoy A ver, hay un montón de cosas que me vienen a la cabeza para decirte Pero lo primero es Esta actitud que muchas veces tenemos los que estamos dentro de la iglesia Esta actitud de querer mandar sobre otros De creernos que nosotros somos más puros que otros Porque tenemos misa todos los días Porque rezo todos los días Soy más puro que Pero hay veces que nos encanta imponernos Cuando nos olvidamos de proponer la frescura del Evangelio Me acuerdo esto de lo que era de saqueo Saqueo baja pronto Voy a tu casa a comer No, pero no vengas a comer Mirá que te van a humillar Mirá que No me importa Hay veces que nos olvidamos que la propuesta del Evangelio es algo distinto Pero nos regimos en leyes Nos hacemos el legalista del Evangelio Más que vividores del Evangelio Y aparece esto de los primeros puestos Algo que tenemos que seguir luchando Y es algo que lo tenemos lamentablemente dentro de la iglesia Gente que es capaz de hacer lo que sea con tal de aparecer Gente que es capaz de cambiarse de parroquia, de movimiento Para seguir apareciendo Por eso Sepulcros Hay veces que somos personas que están muertas Y ojo Le estoy diciendo gente que está dentro de la iglesia Hay gente que también está dentro de la iglesia y que está muerta Que está muerta Porque no tiene el amor de Cristo Y porque vive con leyes Hay gente que hasta arma sus grupitos de oración Y es capaz de decir Vos venís, vos no venís No, porque vos sos esto, vos sos el otro Cuidamos un poquito más del Evangelio El Evangelio de Jesús Un Evangelio que es para todos Un Evangelio que busca al pecador Un Evangelio que propone vida Un Evangelio que te anima a seguir No un Evangelio que cuestiona Que te interroga Que te destruye Que te señala Que Jesús nos siga alentando a seguir adelante Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Por el misterio del agua y del vino A nos partícipe Señor de la divinidad De aquel que sea dignado a participar de nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan vino fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pedida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor nuestro corazón contrito Y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy nuestro sacrificio De alabanza A ti eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor de mis culpas Y purifícame de todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Padre Santo Te ofrecemos el sacrificio de alabanza Te suplicamos crecer en fidelidad A nuestro servicio Por la intercesión de San José A quien confiaste el cuidado paternal De tu Hijo único Que vive y reina Por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y a tal Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la veneración de San José Porque él es el hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El servidor fiel y prudente Que pusiste al frente de tu familia Para que hiciéramos las veces de Padre Cuidando a tu único Hijo Concedido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles celebran tu gloria Te adoran las dominaciones Te estremecen las potestades Te aclaman con alegría Las virtudes del cielo Y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dores Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tom y veo en todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron Tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente En unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Con el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedale la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz Este con ustedes Nos damos El saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me uno a ti No permitas que me aparte de ti Divino Salvador Alma de Cristo Alma de Cristo santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriada Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del marido enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos de los siglos Amén Dale Señor El descanso eterno Y vise para ellos La Dios que no tiene fin Que las almas De los fieles difuntos Descansen en paz Oremos Después de habernos renovado Por el sacramento de vida Concedernos para vivir Siempre en santidad y justicia Por la intercesión Y ejemplo de San José El hombre justo y obediente Que te sirvió con fidelidad Para que pudiera cumplirse El designio santo Por Jesucristo Nuestro Señor Nos encomendamos a la vida Dios te salve María Sin eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor Este con usted Bendiga Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Podemos quedar en paz Demos gracias A Dios Que tengas un hermoso día Que la paz es hermoso Hoy día miércoles Y no te olvides Que en Misioneros Digitales Tenemos Los fragmentos Charlas Tareas Todo tenés en www.missionerodigitales.com También podés bajar La aplicación Para tu celular También nos podés Seguir por Whatsapp Ahí en el canal De Misioneros Digitales Y También está El retiro Para matrimonios De la parroquia San José Obrero Que vamos a hacer Para los matrimonios El próximo fin de semana Así que Estás con tiempo Si te querés inscribir Cualquier cosa Nos mandás mensaje Por Facebook Por Instagram O a la parroquia Y te inscribimos Ahí todavía Creo que dos o tres cupitos Quedan Para que puedan hacer Algunos matrimonios Y gente de Mendoza No se olviden Nos estamos viendo Este 28 Y ya se vamos a ir También viendo Con la gente de Colombia Que Dios te deniga Y hasta el cielo No paramos Chao Chao